Llegar a Staur, en la provincia sureña de Nasiría, solo 15 kilómetros del río Éfrotes y muy cerca del Golfo Pérsico, era una prioridad para el Papa Francisco, que quería retomar un viaje frustrado del Papa Juan Pablo II en el año 2000. La importancia es que este es el lugar, la cuna del profeta Abraham y también donde se unen las tres religiones del libro. Esta visita tiene muchos mensajes para toda la gente alrededor del mundo, estamos juntos. Este es exactamente el lugar que quería ver el Papa, estas paredes que estaban un poco reconstruidas, pero que solamente fueron encontradas después de 1950. Realmente es lo que se considera la casa del profeta Abraham, que no solamente tiene esa importancia para el Papa por confluir las tres religiones del libro como las estamos viendo. Esta es una reunión dedicada a ese diálogo religioso, pero también porque el profeta Abraham significa la inmigración, el exilio. Somos de esta área, hemos visto guerra por más de 20 años. Amamos la paz y estamos felices de que vengan a esta región a dar su mano para lograr la paz. Desde esta tierra que ha acogido a diferentes fes, el Papa escogió hablar de cómo la religión no puede usar como instrumento de terrorismo, habló de Mosul, de lo que sufrieron y de cómo los hombres cristianos luchan ahora por reconstruirla. Y también se refirió a las minorías de los yacidíes que fueron abusadas por el Estado Islámico. Un discurso bastante extenso, haciendo un énfasis en cómo la religión y el terrorismo no pueden ir de la mano.